Con un fuerte operativo de seguridad debido al reciente atentado de Niza, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inauguró la playa fluvial de verano en un tramo de la orilla derecha del río Sena. Los accesos a la playa artificial que se ubica entre el Pont Neuf y el Pont Marie están controlados por agentes que patrullan a pie y en bicicleta. La arena y las instalaciones de la playa fueron colocadas en un recorrido por la vía rápida George Pompidou. Una biblioteca, sillas, juegos, regaderas de agua fina, espacios para niños, un espacio del Museo de Louvre, heladerías y diversas tiendas componen la playa artificial que este año está dedicada a Túnez. La playa, que incluye también un espacio de clases de Tai Chi y otro de bailes, así como una exposición de pinturas y un pequeño parque zoológico, permanecerá abierta desde este 20 de julio hasta el próximo 4 de septiembre. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.